Porque en realidad lo que está ocurriendo con los combustibles no hay forma de justificarlo. La copa ya rebosó y como la copa rebosó no debemos esperar que siga maltratando más la población. Entonces como los choferes han decidido de manera militante, de manera activa, luchar por que se solucione un problema tan fundamental y tan negrado como el problema de los combustibles, la población no podemos ser indiferente, la población es la que tenemos que apoyar a los choferes, luchar junto a ellos en esta situación. Porque cuando el gobierno no le haga caso, que no le pone caso a nadie, no le pone nada de caso porque concentrar tanto puede traer eso como consecuencia. Entonces los choferes van a haber obligado a transferir eso a la población. Entonces evitemos eso. Vamos a unir a los choferes, vamos a unir a la población en sentido general para exigir de manera concreta y contundente la modificación a la ley de los carguros, sincerización de los precios, porque indiscutiblemente no puede seguir siendo la República Dominicana donde se compra los combustibles más caros del mundo. Compramos combustibles más caros incluso que Haití. Entonces eso nada más tiene una sola explicación, los impuestos que tiene y la mafia que hay detrás de los combustibles inquestados en el gobierno. Por eso estamos apoyando esta lucha en el día de hoy.